Nos encontramos con el jefe del área de gestión institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Guarmí. Mencionarle que a través de una serie de denuncias, vía telefónica, vía redes sociales, ya también se da, nos mencionan que la institución María Reina estaría convocando a que puedan matricular a sus hijos y según tenemos conocimiento, pues no tendría ninguna documentación por parte de la UGEL, que es el ente correspondiente y mucho menos la Dirección Regional de Educación. ¿Con qué nos refiere este sentido? Al respecto, buenos días ante todo. Habiendo hecho las consultas con los especialistas que tienen bajo su responsabilidad los trámites a realizar para que una institución educativa funcione, hecha las consultas, se me ha mencionado y tengo conocimiento de que esa institución no tiene la documentación, su documentación está en trámite, por lo cual todavía no tiene autorización para su funcionamiento. Bueno, cuando se dice que está en trámite es porque aún todavía tendría que esperar a que la convención la tenga. ¿Y esto es posible que ellos puedan estar convocando ya para que puedan hacer las matrículas? Es un acto irregular. Primeramente, bueno, es decisión de ellos, pero mientras no tengan la resolución de la Dirección Regional de Autorización para poder iniciar su funcionamiento, no deberían, no es un proceso regular. ¿Cuál es el proceso en verdad? ¿Qué documentación se tiene que presentar? ¿Cuáles son las observaciones que particularmente la UGEL a través de esta área puede ver? Es un trámite que se está desarrollando. Ellos tenían todo el año un plazo sumamente prudencial para poder presentar sus documentos y acá se realizan los trámites, que es un procedimiento que lleva plazos y documentos. El trámite se está realizando. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se ha culminado con el trámite. Ellos deberían esperar que se culmine con todos los trámites y enviar la información a la Dirección Regional para que se realice la autorización de funcionamiento de esta institución educativa. ¿Tiene conocimiento qué documentación ha presentado esta institución? Claramente no tengo conocimiento, claro, porque eso es un trabajo de los especialistas, pero sí han presentado documentos, como le digo, los trámites tienen plazos, estos plazos se están desarrollando, pero hasta la fecha aún no tienen autorización. Bueno, una vez presentada, por ejemplo, toda esta información, ¿cuánto tiempo tiene la UGEL o la Dirección Regional de Educación para que pueda emitir finalmente una resolución para que pueda tener ya la documentación correcta del sector de educación? Nosotros estamos dentro de los plazos de tramitación. Tengo entendido que ellos han presentado su documentación muy al límite del plazo que tenían. Teniendo todo el año para poder haber tramitado, han decidido hacerlo muy al límite de los plazos. Eso evidentemente ha generado que nosotros, bueno, los especialistas, por intermedio de los especialistas pertinentes, les hemos observado, nos han levantado las observaciones y en ese trámite se está. A la fecha no tienen autorización. ¿Qué decisión van a tomar finalmente ustedes? Como repito, ellos ya están haciendo la convocatoria, ¿no?, para que puedan matricular a sus niños. Bueno, habiendo tomado conocimiento de ellos, seguramente se van a tomar las decisiones pertinentes, ¿no? No es decisión mía como jefe de AGI, pero voy a comentar esto a mis superiores a efectos de tomar las decisiones del caso, ¿no?, que amerite. ¿Cuáles son esas medidas que corresponden a esta entidad adoptar? Bueno, respecto a las medidas adoptar, seguramente eso le va a competir a otra área, ¿no? Lo que yo sí voy a informar, lo que ustedes acaban de comentar, ¿no? Que ese, voy a informar que esa institución ya empezó a desarrollar sus labores cuando no tiene autorización. ¿Cuál es el área? ¿AGP? Seguramente el área de AGP, obviamente la dirección va a tener que tomar rescisiones y nos va a comentar respecto a la información que le vamos a llevar. ¡Gracias! ¡Gracias!